Si estás en busca de un excelente teléfono por el menor precio posible, o mejor dicho, un verdadero calidad-precio, para que así no te cueste un ojo de la cara, más con esta inflación que hay. Entonces, este teléfono que te voy a platicar, será más que perfecto para ti, ya que será uno de los teléfonos más interesantes y buenos que podrá haber en este 2022. Así que si quieres saber más acerca de esta bestia de teléfono, no te salgas del video porque se va a comenzar. Yo soy Techkin y te doy la bienvenida a este canal, y te recuerdo que si te gusta el contenido, no olvides de dejar tu buen me gusta al video, así como de suscribirte al canal para que así no te pierdas de próximo contenido. Pues bueno amigos, de este pedazo de teléfono que les hablo es la renovación de uno de los mejores calidad-precio, que la buen Xiaomi nos pudo haber ofrecido el año pasado, con su Xiaomi 11T Pro. Lo que la compañía ya sabemos como se las juega, y ya está en el asador, su próxima bestia, el Xiaomi 12T Pro. Y si hacemos un poco de memoria, recordamos que esta línea, vaya que lo he hecho muy pero muy bien, generación tras generación, nos ha ofrecido dispositivos verdaderamente buenos, cada vez mejorando y siendo aún más recomendables. Teniendo unas excelentes pantallas, rendimiento, más que perfectos, diseño por lo mismo y demás cosas. Lo que para muchos, este Xiaomi 12T Pro, es el más esperado, ya que será el próximo rey, calidad-precio, y que por fortuna no va a pasar como en el Poco X4 Pro, o del Poco F3, que diga del Poco F4, nerfeados. Para nada, ya que vaya que estará cargado, y no vamos a adentrarnos al diseño, ya que hablamos de un diseño similar a lo que hemos estado viendo con el Poco F4, por lo tanto ya se conoce mucho de él, tanto en diseño como en especificaciones, el cual va a destacar muchísimo. Ya que si bien veríamos una pantalla de 120 Hz, con tecnología AMOLED, de 6,67 pulgadas, a resolución Full HD+, pero integrará también de la mejor protección, que es la Gorilla Glass Victus. Junto a eso también tendríamos un panel de 10 bits, con HDR10+, con doble visión, una característica que no tenemos en la generación pasada, pero que ya Xiaomi ha decidido incluir en sus nuevos terminales móviles. Por ende es que a nivel multimedia estaremos también perfectamente cubiertos, ya que se verá increíble, además gracias a los altavoces duales que tendrá, firmados por Harmar Cardon, lo que estará realmente bien. En cuanto a potencia, pues tampoco nos va a decepcionar, ya que integrará del Snapdragon, mejor dicho, del poderoso Snapdragon 8 Plus de primera generación, que es una de las mejores noticias porque es el mejor procesador que tenemos hasta el momento, y que elimina por completo los problemas que teníamos de sobrecalentamiento de la generación pasada, lo que es una noticia muy buena que integre este SOC, ya que tendrá del mejor rendimiento posible, claramente aumentando incluso el rendimiento frente también a lo que teníamos en la primera generación, sin terminar calentando un huevito en él por el sobrecalentamiento. En cuanto a las versiones veremos las tradicionales, comenzando desde los 8 GB de memoria RAM, con 128 GB de almacenamiento interno, y claro, de las mejores tecnologías de almacenamiento, para que vaya todo perfecto. Pero eso no es todo, ya que también hay que hablar de la batería, porque esta también será otra de las grandes virtudes de esta nueva generación, ya que supuestamente este Xiaomi 12T Pro incorporaría de una batería de 5000 mAh, con una carga super rápida de 120W, lo que la verdad es algo muy increíble, así tendremos una excelente autonomía, así como de una carga super rápida para acelerar el proceso, una combinación más que perfecta sin lugar a dudas. Pero también como otro punto fuerte que tendrá este nuevo destroza competencia, es que será uno de los primeros en presentar los nuevos sensores y capacidades nunca antes vistas, ya que veríamos de un sensor de 200 megapíxeles, lo que sería uno de los primeros, claro, junto a Motorola, serían los primeros en tener estas capacidades de sensores. Ya luego veremos al final los resultados a nivel fotográfico y a nivel de video y detalle, que es de esperar que sean increíbles, aunque su configuración no parece ser la más versátil, pero quizá no haga falta con ese tremendo sensor fotográfico de 200 megapíxeles firmado por la web en Samsung. Así que ya sabemos cómo será este próximo flagship killer, el Redmi K50S Pro, mejor conocido para este lado del charco como el Xiaomi 12T Pro, el cual como ya pudieron ver, será más que brutal, el cual podría salir al mercado con un precio de unos 750 a 800 dólares. De momento solo toca esperar a más información al respecto, el cual como detalle no debemos esperar mucho, ya que esta serie Xiaomi 12T no podría estar muy lejos, ya que el Xiaomi 12T se observó recientemente en las instalaciones de certificaciones de la FECC, lo que significa que el lanzamiento es más que inminente. Pero bueno amigos, mientras eso pasa, ¿a ustedes qué les parece esta nueva propuesta de Xiaomi? ¿Creen que romperá el mercado de la calidad-precio? Déjenmelo saber en los comentarios. Eso será básicamente todo por el video, espero les haya gustado, les haya sido de gran ayuda, si fue así ya saben, no olviden de dejar su buen me gusta al video, así como de suscribirse al canal para que así no se pierda de próximo contenido, y de compartirlo con sus familiares o amigos. Yo me despido y nos vemos pronto en un próximo video.